Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente Si quieres portadas, logos o diseño gráfico Si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales Solo envíanos whatsapp para que te coticemos Ya te la sabes bien boleta, dándole candela, dando plan a movie sobre la roleta ¿Qué tal banda? Hoy les traigo esta noticia pues el día de ayer Kid Keo nos dio a conocer que estará hospitalizado Y que fue operado de un mal que ya tenía con él desde hace un mes Sin embargo se le complicó y ocupó operación Pero sin más, esto fue lo que él dijo Que hay gente, básicamente llevo casi un mes jodido de una cosa que pensaría que se solucionaría Por eso no posteé nada, pero no ha sido así Entonces, no voy a operar hoy y voy a tener que pasar otras dos meses jodido No tengo muchas ganas de estar posteando ni de estar presente en Instagram De hecho no tengo muchas ganas de nada ahora mismo He dejado un par de videoclips preparados y un par de cosas No tengo ni idea de cuando saldrá el álbum Nos vemos También puso otra historia la cual dice lo siguiente Es realmente jodido estar todo el día haciendo como que todo está bien Llevo mucho tiempo parado y quemándome con un álbum que quería que saliese ya Y esto es lo que menos necesitaba ahora mismo Voy a tener que estar dos meses más parado y no tengo fuerzas para seguir sonriendo Como si nada pasase Estoy cansado Voy a desaparecer un tiempo y desconectarme del mundo Porque no tengo nada que ofrecer y me quema ver como el mundo se mueve Y yo espero quieto Lo siento por aquellas personas que me siguen y les sirve de ayuda Y por todos aquellos que me insistís con el álbum y esperáis con ganas lo nuevo Pero ahora mismo no sé cómo hacerlo Un saludo y espero que nos veamos Pues como lo vieron esto fue lo que pues Kitkeo quiso comunicarle a su base de seguidores Desde aquí pues ojalá que se recupere pronto Kitkeo y esté lleno de salud Ustedes que opinan respecto al tema Dejen su comentario, suscríbanse al canal si no lo han hecho Aprovechando el tiempo quiero recomendarles el tema de mi compa Ragazo766 Titulado Mucho Flujo Si les gusta el tema por favor pasen a su canal Suscríbanse para que lo apoyen Sin más que añadir saludos Banda Chico 90 rompiendo esquema Repartiendo crema Por toda la espera En la vieja escuela Junto con la nueva Shake it out Un puro flow O así como suena Sonando